Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy vamos a hacer el service de Levies Vamos Lo primero es sacar el tapón del cárter, vaciar el aceite Dado 17 en este caso Si tienen la herramienta al piso queda mucho mejor, siempre Y en mi experiencia personal si ustedes se lastiman en el proceso es una garantía de que queda bien Mi experiencia me ha dicho eso Cuando me lastimo las cosas quedan bien Si no, tengan cuidado Vamos a sacar el filtro de aceite Ahora vamos a sacar el filtro de aceite Si ¿Cuánta roca tiene esto? Ahí lo tenemos afuera Dejamos que escurra un poquito Y ahora después le ponemos un filtro nuevo Vamos a ir buscando el aceite Bueno, acá tenemos un filtro viejo Filtro nuevo, conseguimos un filtro japonés Ojo, esto es calidad, cantidad y buen sabor muchachos Vamos a lubricar el O-ring, colocarlo Y seguimos Bueno, acá, un poquito de aceite nuevo En el O-ring, como siempre Para que no se nos pegue al block Spectacular Si tienen la posibilidad, pongan una arandela nueva en el tapón Así se aseguran que no pierde Ya apretamos el tapón con la arandela que corresponde Pusimos el filtro de aceite, el lubricado El O-ring Vamos a empezar a echar el aceite Esto lleva por manual 3 litros Este tacho tiene un litro y medio Vamos a echarlo todo Y después seguimos A ver A ver Chara, 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 chara Chara, chara Todavía tomo tiempo de ser cagada, no se preocupen ¿Qué le estamos poniendo a esto? 8100, 540 100% sintético Motul A ver si con un litro y medio Marca la varilla ya Marca Estamos abajo del mínimo todavía Pero el filtro está vacío O sea que Seguro Un litro entero más va Marca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente estamos en la marca del máximo. Gracias. Ahora vamos a arrancar unos segundos para que se cargue el filtro. Y después de eso vamos a verificar cuánto le tenemos que agregar para que quede lleno. Y por el lado del aceite estamos prontos. Seguimos con los filtros. Según esto nos falta más o menos 400 mililitros o una cosa así, que sería razonable. Igual vamos a dejarlo que baje un poco el aceite bien ahora. Mientras tanto, vamos cambiando los filtros. Filtro de aire, va acá, dos trabas de abajo, pimba, sacamos la tapa, sacamos el filtro. Más fácil que esto, imposible. No sé si ahí se llega a ver. Filtro viejo y filtro nuevo. Filtro coreano. Colocamos el filtro al filtro. Filtro de aire blondo. Vamos con el filtro de polen. Filtro de polen para atrás de la guantera. Todas estas perinolas simplemente van puestas así, se giran, destraban y salen de los dos lados. Se va a caer toda la porquería que tiene acá. No puedo decir la guantera, sale o no sale. No, no sale. Vamos a tirar toda la porquería del piso. Después la juntamos. Ven acá, esta bandeja, no sé si se ve algo, espero que se vea, vamos a darle luz. ¿Cómo es el tema? Acá. Esta bandejita, apretan estos cosos, sale la tapa, cazan el filtro y lo deslizan para afuera. Miren que buena luz, hay un bicho, hay un bicho, muerto, muerto esta porquería. Filtro nuevo. Vamos con las comparativas, a ustedes les gustan las comparativas, miren la comparativa, divino. Ponemos la bolsita de nuevo. Ponemos la tapita de nuevo. Les estoy tapando todo con la cabeza, no me diga nada. Y otra cosa, mariposa. Armamos esto, ponemos lo seguro de nuevo. Tic. 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 Pronto. Después metemos las porquerías de vuelta para adentro. Esto ya está. Ahora que ya le dimos unos minutos, mientras cambiamos los filtros, hacemos la última revisión del nivel y agregamos lo que falte. ¿Cómo estamos? Estamos acá, no sé si ven algo. A ver. Dejá quita la varilla. Agarra el pulso. Vamos. No me da el enfoque ni la palanca. Ahí. ¿Ven la marca ahí? Falta un poquitito. Se dan 200 mililitros, una cosa así. Vamos a completarlo bien. Ahí tenemos que andar muy bien. Vamos. Perfecto. Y hasta pronto. Eso fue todo por esta vez. Si les gustó comenten abajo. Dejen el like. Suscribanse al canal. Activen la campanita. Pueden suscribirse por acá. Ver otro video por acá. Nos vemos la próxima.